La mayoría de los venezolanos percibe a una oposición dividida y sin propuesta. Después de 20 años de cambios políticos y sociales profundos que ha habido en el país, la oposición parece ignorarlos, desconocerlos, comprenderlos poco. ¿A qué crees tú? ¿Por qué crees tú que hay esa debilidad? Yo creo que el gran drama, y lo hemos descrito en muchas oportunidades que hoy sufren la mesa de la Unidad Democrática, que ya bueno, como decía Gómez Sigala, voy a tomar su palabra, ha secuestrado a la oposición venezolana, es el tema de que perdieron, dejaron de sintonizar el diario de la gente. Es decir, la política es en el que se puede hacer los problemas, y los políticos de la MUC están dedicados a resolver los problemas de los políticos de la MUC, y no los problemas de la gente. Es decir, cuando tú ves que por ejemplo se diagnostica que nuestro pueblo está sufriendo el tema de la muerte de una cola, nosotros nunca hemos visto un dirigente de la mesa de la Unidad acompañando, por ejemplo, una cola en un bicentenario, por ejemplo, un abasto en un supermercado, dándole agua a la gente, si ese fuese el real sentimiento, es decir, vincularse con la lucha social. Es decir, aquí se habla del diagnóstico que se hace a partir de N cantidad de protestos sociales que ocurrieron por agua, electricidad, los problemas que puede tener cualquier país en un momento determinado, pero no se habla nunca de que hay un acompañamiento de ese liderazgo social, de ese reclamo social. Es decir, está más dedicado a resolver su propio problema que los problemas de la ciudadanía. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy, y creo que eso es lo poderoso que hoy representa la fórmula del gran pueblo patriótico, es que hay un diagnóstico y además incorporar a las personas que están en sintonía con la solución. Cuando, por ejemplo, tenemos un candidato de lujo, por ejemplo, como Jaime Neltrudi, encabezando la lista del Estado Miranda, un candidato que, bueno, hasta el más mezquino de los mirandinos debe reconocer el mejoramiento físico y de la infraestructura de nuestro Estado Miranda, donde Jaime, bueno, está allí para que desde la próxima Asamblea se garanticen los recursos precisamente para que las obras tengan vigencia en la cotidianidad de la gente, que pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy nuestro pueblo reclama eso y creo que el gran reto de la nueva Asamblea es precisamente que los diputados que estén allí en la nueva Asamblea Nacional tengan vinculación, más que con el diagnóstico, con la solución de ese problema. Y creo que el drama de la Mesa de la Unidad, de dejar de sintonizar a la gente, no es nuevo. Yo recuerdo que en el año 2007 nos invitaron, por ejemplo, al Centro de Acción Democrática, un grupo de dirigentes estudiantes de la época. Estabas tú, yo recuerdo que nos diste una exposición sobre el tema de la construcción metareligiosa alrededor del chajismo, ¿no? Como una iglesia, el sentimiento de la gente del liderazgo carismático alrededor del chavo. Pero saliendo de esa ponencia, en Ramos y en Ramos, por ejemplo, hacían mofos, hacían burlas, que bueno, que cuenta que si era verdad que Chávez tenía una... Igual ocurrió. Que ni siquiera Rómulo, por ejemplo, ¿no? En su momento, que ni siquiera Rómulo. Interlaces ha acertado con muchas tesis como resultado de sus investigaciones. En el 2002 identificamos este sector social y electoral y político que bautizamos como los ninis. En esa oportunidad que tú cuentas, planteábamos el surgimiento de un liderazgo religioso alrededor de la figura carismática del presidente. Se falseaba ese diagnóstico. Y precisamente por falsear ese diagnóstico, te permite precisamente porque hay otro tipo de intereses. ¿Qué pasa con los intelectuales de la oposición? Que pareciera tampoco sintonizar, comprender lo que ha ocurrido en el país. Bueno, yo creo que el gran drama es que están imbuidos dentro de la población política. Están siendo víctimas precisamente de ese proceso de descalificación permanente que hacen del mensajero para no discutir del mensaje. Cuando se dejan de discutir las ideas, precisamente lo que menos tenemos es eso. Y creo que Venezuela necesita el rescate de la idea como fuerza de movilización, fuerza de solución a los problemas que puede tener la ciudadanía. Y hoy la intelectualidad, si se quiere decir, cercana al movimiento opositor, dejó de visualizar con objetividad el panorama político para imbuirse como un militante más desde las banderas que, bueno, que están falseadas. Cuando, por ejemplo, hoy se desconoce que la conquista de una vivienda digna, que hoy se garantiza a través de la misión vivienda, no resuelve el problema, no se oliviente a un problema, y se desconoce el cariño que se genera y la vinculación de la gente con un gobierno que está a la mano con la gente, no, es desconocer la realidad del país. Cuando, por ejemplo, hoy vimos que hemos visto que en el marco de las acciones de la Corporación Liberación para el Pueblo, en vez de acompañar a la gente que está haciendo víctima de la AMPA y la delincuencia organizada, lo que vimos fue defendiendo criminales y bandas organizadas con supuestas violaciones de derechos humanos. O sea, evidentemente, bueno, ¿en qué país vive, no? Yo creo que... Ahora, la oposición, de cara a las próximas elecciones parlamentarias, tiene una importante oportunidad. Hay un descontento, hay malestar, hay preocupación, fundamentalmente por los problemas económicos. Y la oposición siempre se ha beneficiado, no de una estrategia propia exitosa, se ha beneficiado de los errores, omisiones, desaciertos de su adversario. ¿Qué papel crees tú que puede asumir el gran polo patriótico, el chavismo, para disminuir los niveles de descontento? Mira, si algo es claro, que los niveles de crispación en cara a las elecciones parlamentarias y cada día que nos acerquemos más al proceso electoral, va a aumentar la crispación en redes sociales, en los medios de comunicación, desde el activismo político, desde los actores de la mesa de la Unión y entre otras cosas, porque bueno, siempre se busca privilegiar los errores que se puedan cometer en la gestión, y no es la crítica inconstructiva, sino lo hacen de seguir atizando precisamente un drama alrededor de la ciudadanía, desde su dolor, desde sus preocupaciones. Esa es la estrategia de la oposición, es acervar el descontento. Que hoy estamos enfrentando es que hoy Venezuela se está amenazando no solamente por elementos de carácter interno, sino también elementos de carácter externo. Es decir, cuando por ejemplo, yo era uno de los que ponía, por ejemplo, digamos, en dúo un poco lo que significaba el planteamiento de la guerra económica, pero hoy en día tú evalúas en retrospectiva. ¿Cómo no creer que la guerra económica como concepto es una realidad que estamos viendo? Cuando tú ves, por ejemplo, que esta semana J.P. Morgan, por ejemplo, califica a Venezuela en una situación prácticamente preapocalíptica, cuando Moody's, Barclay, los principales calificadores de riesgo, dicen que Venezuela está en una situación peor que Sierra Leona, que acaba de transitar un conflicto bélico, que es una situación peor que Liberia, que acaba de sufrir una crisis por la pandemia del ébola. Es decir, cualquier venezolano que tenga cuatro veces de frente se da cuenta que sin duda alguna desde afuera lo que se pretende es socavar las bases sólidas de una economía que para mal o para bien ha podido sostener sus compromisos internacionales, pero además para mal o para bien ha podido sostener los compromisos sociales que fueron adquiridos durante el proceso de la presidencia del presidente Chávez y se han mantenido durante el presidente Nicolás Maduro. Incluso se han aumentado. Hoy, por ejemplo, hoy los estudiantes universitarios no pueden quejarse en términos de que hoy tiene una beca, una ayuda social, una ayuda económica para leer sus estudios, la más alta de América Latina. Pero el desabastecimiento y la inflación están teniendo un impacto muy severo. Sin duda, sería poco responsable no reconocer las dificultades que se tienen en materia, por ejemplo, de la distribución de alimentos. Pero también sí serán los factores que generan el problema. Oscar, aquí el 85% de la distribución de alimentos está en manos del sector privado. Y nosotros no estamos llamando a que se crimen, ni dice el sector privado. Pero sí creemos que uno de los retos que se tiene desde la revolución que hoy lleva el presidente Nicolás Maduro y el apoyo que podemos dar desde el gran pueblo patriótico es, sin duda alguna, generar las condiciones para que haya un gran diálogo nacional sobre el tema del modelo económico y el papel que juega la Asamblea Nacional precisamente para que tenga un modelo económico que garantice las conquistas sociales que se generan durante el gobierno del presidente Chávez, que se siguen generando durante el presidente Nicolás Maduro y que, además de eso, permita producir riqueza, llevar a Venezuela como una potencia económica para garantizar las condiciones para poder distribuir. Si no producimos riqueza, no podemos distribuir nada. Y pasar de ese modelo rentista, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, a un modelo rentista o un modelo verdaderamente productivo, que garantice nuestra soberanía agroalimentaria, que garantice nuestra soberanía económica y que no dependamos de factores externos que puedan incidir en nuestra economía. Y eso pasa porque haya un gran diálogo nacional. Por ejemplo, esta semana, y algo que debe reconocerse, por ejemplo, la nueva directiva de Fede Cámara tuvo la voluntad, por ejemplo, y el espíritu de reunirse, por ejemplo, con la directiva de la Asamblea Nacional. Y eso no significa que Fede Cámara deje sus banderas en la concepción de su modelo económico o que la directiva de la Asamblea Nacional renuncie a las aspiraciones y conquista el modelo económico del chavismo. Aquí lo que se trata es que, bueno, ¿cuál es el compromiso con Venezuela? Porque la política no puede estar por encima de los problemas de la gente. Ok. El modelo de inclusión social y política es respaldado por la mayoría. Las conquistas sociales y políticas son irreversibles. Pero la gente está esperando respuestas con respecto al modelo económico. Porque ese debate que estás planteando hoy ya no se ha abierto con mucha más antelación en el seno del chavismo. Pero la respuesta después los comerciales. Ya venimos.